¡Adiós! ¡Adiós, chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya vieron el título de acá abajo. Hoy vamos a hablar de datos curiosos sobre Monsta X, este grupo de K-Pop que acaba de hacer su comeback con su álbum Repage titulado Shine Forever. Pero antes de comenzar con este video, déjenme les cuento que mis amigos de Amino tienen una aplicación especial para los fans de este grupo de Monsta X que se llama Momebe, por acá te va a aparecer el logo, y está disponible para Android y para iOS. Así que si tú eres fan de este grupo, la puedes ir a descargar porque en esta aplicación siempre hay información, memes, puedes hacer vlogs sobre algún tema en específico sobre este grupo. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que ahorita hay una encuesta, por acá te va a estar apareciendo y es una encuesta sobre el comeback de Monsta X que tú la puedes ir a contestar para saber cuánto te gustó y qué tan emocionado está sobre este comeback. Así que vamos a contestarla juntos y si tú la quieres contestar, aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link de la aplicación para que la descargues y también el link de la encuesta para que tú la puedas ir a contestar, ¿vale? Y dice, ¿qué piensas sobre el comeback de Monsta X? Y tú puedes votar, el número 1 es lo más bajo y el número 5 es lo más alto, por eso el número 5 es me va a dar un infarto, el número 4 lloré pero sobreviviré, el número 3 me gustó, el número 2 me parece mediocre, y el número 1 who is Monsta X o quién es Monsta X. A mí personalmente me gustó, lloré pero sobreviviré, damos ahí y ya aparece. El número 5 no porque yo no soy como tan fan de Monsta X, entonces no puedo decir que me va a dar un infarto porque pues ajá, pero sí lloré, aparte la canción principal está genial, en el teaser nada más que escuché yo dije, wow, esta cosa va a ser la bomba. Y una vez que votaste, pues bueno, eso es todo en la encuesta, pero puedes ir a publicar cosas dentro de la aplicación o puedes ir a seguirme, estoy como Shiro no Yume, y por ahí voy a andar posteando noticias sobre el grupo y algunas imágenes, ya saben, la cosa chula, el chisme dentro de la aplicación. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con el video del día de hoy. Desde hace mucho tiempo varias personas dentro del canal me han estado pidiendo que haga un video sobre este grupo pero yo no lo había podido hacer porque pues bueno, ha habido muchas noticias, no he tenido tiempo y ahorita que me desocupé un poco dije, ¿por qué no hacer un video sobre algunos datos curiosos sobre Monsta X? Antes de hacer el video yo me fui a un video de YouTube para saber cómo se pronuncian los nombres de los integrantes y cómo se pronuncia el nombre del grupo, pero cuando vi cómo se pronuncia me quedé así como que ok, está un poco difícil porque resulta que, ah bueno, ahí les va una mini clase de coreano yo no sé coreano pero esto lo aprendí en el video resulta que en coreano las letras que van intermedio entre dos separaciones podríamos decir como por ejemplo Monsta X que lleva una S en medio aquí para Latinoamérica pues lo pronuncias Monsta X porque pues la S se combina con los demás sonidos pero en coreano no, en coreano la S tiene su propio sonido pero no puede sonar sola, tiene que ir acompañada de una vocal entonces es Monsta X porque lo mismo pasa con la X, debe de ir, no puede sonar sola debe de ir acompañada con una vocal algo más o menos así, tampoco es como yo lo estoy pronunciando porque pues ajá pero si ustedes quieren saber cómo se pronuncia de forma correcta el nombre de ese grupo y el nombre de sus integrantes hay un video en YouTube de una YouTuber que da clases de coreano la verdad es que en el video de ahorita que les voy a dar lo pronuncié como se pronuncia en Latinoamérica Monsta X porque pues ajá no tengo la facilidad con la lengua o con la boca de pronunciarlo tal como son así que si comete un error en los nombres de los integrantes o en el nombre del grupo pues ajá, les estoy avisando desde una vez para que no se enojen o empiecen a tirar su arena aquí en los comentarios Monsta X es un grupo masculino de K-Pop y debido a que antes de debutar ya poseían una relativa fama el grupo fue muy bien recibido por los fans pero hay algunas cosas que quizás tú no sabías sobre el grupo algunas curiosidades que sólo los verdaderos fans del grupo conocían seguramente te has preguntado qué significa Monsta X pues el nombre del grupo se forma de dos palabras en francés Mon que significa mi y Está que significa estrella la X representa la palabra existencia así que la traducción del nombre de este grupo sería mi estrella existente otro dato sobre el nombre que no tenía contemplado es que en coreano se pronuncia Mon-su-ta-exu es porque en coreano la S que está en medio del nombre cobra un sonido propio pero como no puede sonar sola tiene que ir acompañada siempre de una vocal ¿Sabías que a los integrantes del grupo les gustan los niños? Tanto es el amor que les tienen que ellos son muy buenos niñeros e incluso en varias ocasiones han hecho apariciones cuidando a niños pequeños por eso es que el integrante Min-hyuk declaró que ya estaba listo para tener hijos apuesto que más de una de sus fans serían voluntarias para tan bello acto de amor otro dato sobre ellos es que los integrantes que forman parte de este grupo fueron los ganadores del programa de supervivencia No Mercy el cual fue producido por Starship Entertainment en conjunto con la cadena Mnet los integrantes que llegaron a la final serían los elegidos para formar parte del nuevo grupo masculino de la agencia así que algunos de los integrantes ya tenían conocimiento del medio y unos más ya llevaban años siendo aprendices de distintas agencias Tras el anuncio de que Monster X daría su primer concierto las entradas para asistir a este evento se agotaron en tan solo 5 minutos después de salir a la venta esto demostró que la popularidad del grupo en Corea del Sur es bastante debido a que pertenecen a la misma agencia que el extinto grupo femenino Seastar las integrantes de este grupo los consideraron como sus hermanos pequeños además de que ambos guardan una relación muy cercana ya que el integrante Hiyorin de Seastar formó parte del equipo de entrenamiento del programa donde participaron los miembros Monster X formó parte del elenco de los grupos de K-Pop invitados para presentarse en la primera edición de la KCON en México y con esto el grupo se convirtió en el segundo artista de Starship Entertainment en presentarse en México el primero fue Boyfriend algo muy curioso que hace el grupo al presentarse como invitados en los programas de televisión es que se presentan como The Avengers donde cada uno de los integrantes representa a uno de los superhéroes de Marvel Shounu como Hulk Minhyun como Spider-Man Kihyun como Iron Man I am como Ojo de Halcón Yoheon como Thor Hyunwon como Black Window y Woonhoo como Capitán América durante una entrevista en un famoso canal de YouTube donde el grupo estuvo como invitado ellos respondieron a algunas preguntas que los fans de Latinoamérica les enviaron y además en el video ellos bailaron un famoso tema de reggaetón titulado La Gasolina los ganadores del reto del baile fueron premiados con bebidas de Latinoamérica y pastel que se come en algunos de los países de Sudamérica Los integrantes de Monster Eggs tienen gustos muy definidos cuando de comida se trata por ejemplo el integrante Shounu es amante del arroz y los fideos en todas sus formas así que él podría comer fideos todo el tiempo mientras que Minhyu no soporta el pepino y el integrante Woonhoo es fiel amante del café y como muestra de eso él bebe café todos los días por las mañanas y por las tardes para los que no sepan el integrante Shounu ya era conocido dentro de los aprendices antes de formar parte de Monster Eggs pues él fue durante dos años aprendiz de Jewapay Entertainment y era conocido de algunos integrantes del grupo God7 el pasado del integrante Woonhoo no es desconocido para sus fans pues aunque él no era trainer de ninguna agencia él era más conocido por su bello rostro ya que fue un popular Ulsan e incluso hay informes que su exnovia es la famosa Ulsan Seo Jihei en una entrevista el compañero de cuarto de Shounu y Minhyu declaró que ambos duermen con los ojos muy abiertos como si se tratara de un concurso de miradas ya que ambos quedan de frente y se miran fijamente el integrante Kihyun en una entrevista dijo que conocía a Suga de BTS desde antes de debutar por lo que son buenos amigos y aunque ambos están muy ocupados tratan siempre de mantenerse en contacto por último una de las cosas que caracteriza al integrante IAM es que vivió en el extranjero cerca de 7 años 3 años vivió en Estados Unidos en Boston y también vivió por cerca de 4 años en Israel a pesar de haber vivido mayor tiempo en Israel él no aprendió el idioma distinto a lo que sucedió con el inglés ya que de los integrantes del grupo él es el que mejor habla inglés el haber vivido en estos dos países se debe en parte a que su papá era científico por lo cual se tenía que trasladar a diferentes partes y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado esta información si ustedes ya la sabían pues bueno pues ya la sabían y si ustedes no la sabían ojalá y les haya gustado y les haya animado a que vayan a escuchar a este grupo porque la verdad tiene canciones muy muy buenas así que recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume se pueden suscribir acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse y si le pican a la campanita de al lado la magia sucede YouTube de manera automática les avisa cada que yo suba un nuevo video de curiosidades de alguno de sus grupos favoritos de K-Pop o de noticias de K-Pop o algún tag o cosas que hagamos y pues no olviden seguirme también en todas mis redes sociales por acá abajo en la caja de descripción van a estar ya estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores así que pues bueno vamos a echarle muchas ganas porque llegando a los 100.000 les quiero dar un obsequio así y pues bueno nos vemos hasta el próximo video bye bye